... ... Calanda celebró este viernes 11 de junio lo que fue su segundo pleno extraordinario de esta nueva legislatura, una sesión que sin duda estuvo marcada por el intenso debate que se generó en torno a los nuevos sueldos del equipo de gobierno aprobados para estos próximos cuatro años. En total el Ayuntamiento destinará 58.800 euros en retribuciones, una cantidad que implica la subida de todos los sueldos de los concejales, tanto como si estos tienen delegación o no. Esta modificación, según explicó el concejal de Hacienda del Partido Popular, José Antonio Baldovín, es una consecuencia directa de la subida de presupuesto que el municipio ha experimentado y que ya asciende a los cinco millones de euros. Una explicación que no convenció del todo a la oposición, quienes a pesar de defender que el trabajo como concejal sí debe tener una remuneración, fueron críticos con que esta subida no fuera igualitaria y que ésta, además, en algunos casos incluso ascendiera hasta el 61% respecto a los sueldos anteriores. Yo, ya lo he dicho varias veces, el trabajo de concejal considero que tiene que estar remunerado, es un trabajo que lleva muchas horas, que las tienes que sacar de tu vida personal, la mayoría, porque casi todos trabajamos, entonces tiene que tener su compensación económica. Lo que no me parece bien es la subida, ya he comentado, Laura, una subida de un 8,5, va a tener digitalización, es un proceso gordo, lo habéis visto ahora en la subvención esta que acaba de nombrar que ha llegado, ese trabajo es brutal y tiene una subida de sueldo mínima. Siempre ha dicho Alberto que medio ambiente, industria, van a tener muchísimo trabajo, tiene la segunda subida más baja y, sin embargo, festejos, que es más o menos lo de siempre, porque no se van a inventar nuevas fiestas patronales ni, bueno, puede venir alguna cosa extra, alguna, a lo largo del año, no es continuo, tiene una subida de un 61%, vale, tal vez partían de un sueldo pequeño, yo reconozco que era pequeño, sí, pero la subida de un 61% no podemos verla bien de ninguna manera. El Grupo Popular, por su parte, insistió en la necesidad de renovar unos salarios que no se modificaban desde hace casi ocho años y que esta subida se reflejaría en un mejor rendimiento de los concejales para los proyectos que todavía están por venir. Yo creo que hay que ser justo y hay que reconocer el caudal humano que tenemos, yo estoy muy satisfecho de los 11 concejales que tiene el Ayuntamiento de Calanda en esta legislatura como los tuve en la anterior legislatura y yo creo que es lo que hay que reconocer y hay que poner en valor. Hace ocho años, he dicho anteriormente, pues el anterior alcalde también propuso una asignación económica que yo de buen grado acepté porque creo que sigo pensando que es justo y es necesario y lo vemos en todas las administraciones, en todos los ayuntamientos, en todas las corporaciones que en estas fechas se están conformando y vemos, pues bueno, que hay quizás esas discrepancias por la subida o no de este cierto salario. Estamos hablando de menos de un 1% del presupuesto del Ayuntamiento de Calanda. Yo creo que con eso está todo dicho y yo creo que, vuelvo a repetir, que como responsable, como alcalde en este caso, pues es justo reconocer el valor, la capacidad, el trabajo, la representación de todos los concejales. Unos con delegación y otros desde la oposición que para mí también es importante y prueba de ello es que concretamente a la señora Sánchez fui yo quien la nombré como teniente alcalde y porque creo que es justo y también es necesario que la oposición pues sea consciente en una mera transparencia de todo lo que se desarrolla, de todo lo que se trabaja en el Ayuntamiento de Calanda. El punto salió adelante por ocho votos a favor del Partido Popular y las tres abstenciones de los miembros del Partido Socialista, aunque este no fue el único. El Ayuntamiento de Calanda también aprobó otros puntos de interés como el convenio de cesión de bienes arqueológicos de Manuel Sanz para su catalogación y exposición. Entre otros puntos, además, destaca también la aprobación de la fijación de los dos días de fiestas locales para este 2024, que serán el día lunes 1 de abril y el viernes 11 de octubre.